La verdad como ustedes vieron ahora, estamos todos unidos, hoy vino la gente de Oberá a presentar la fiesta y qué mejor momento para hacer sinergia con Andes, para poder justamente también que los pasajeros que vengan en la época de septiembre vayan para allá. La idea es Iguazú, gracias a Dios entre todos, estamos tratando de que siempre nuestro destino sea visto a nivel mundial, pero también hacer que la provincia de Misiones luzca lo que es, es una provincia maravillosa, con selva, con cultura, con una cantidad enorme de atractivos que realmente no se conocen, entonces la idea es hacerlos conocer permanentemente por nuestra prensa nacional e internacional y por supuesto por los pasajeros que también vienen a nuestro destino y que puedan ir por el interior de Misiones, ese es nuestro objetivo principal, ahora se dio. Andes para nosotros es tocar con el cielo con las manos porque siempre lo hemos querido, hemos querido los low cost también, hemos querido otras opciones porque realmente se fue achicando, digamos, la cantidad de opciones que teníamos, sobre todo de conectividad, conectividad con el interior, recién hablaba con el director que le decíamos que nos encantaría ir a Bariloche directamente, nos encantaría llegar directamente a todos los lugares turísticos al igual que nosotros e intercambiar el turismo que tenemos acá y que nos manden allá. Eso es posible, es factible, siempre y cuando haya conectividad y lo que tenemos nosotros que es un alojamiento maravilloso, un receptivo maravilloso y una gastronomía de primera línea con los atractivos sumados a parte de las cataratas. Tuvo mucha intervención el Ministerio de Turismo de la Nación, el ministro principalmente, al igual que nuestro Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, al igual que el Ente Municipal de Turismo y el Intendente. O sea, es muy importante la sinergia entre las tres partes porque así la actividad privada que somos nosotros podemos justamente hacer uso de los pasajeros que llegan al destino y beneficiar el destino que después va para... Esto es una interrelación, no vuelve para ellos. Entonces, esta cuestión de estar juntos en las cuestiones positivas y que no tienen que ver absolutamente nada más que darle lo mejor a la Provincia de Misiones y a Puerto Iguazú, que se lo merece realmente, se lo merece por el trabajo que hacemos todos, inclusive ustedes, la prensa, que permanentemente, día a día, tienen que cubrir, tienen que decir los hechos que pasan positivamente porque el turismo realmente no hay forma de que nadie esté en contra, porque el turismo es positivismo al 100%. El tema de sacarnos, digamos, el 21% para el extranjero fue una apoyatura muy positiva para nosotros, o sea, con el turismo internacional, por lo menos para que sea más atractivo. No obstante, me parece que quedan aún muchas cosas por resolver que, bueno, uno a uno tendríamos que tocar. La temporada venía un poco tranqui. A partir de la próxima semana, que sería el 8, mejora. Y bueno, la última semana de julio está mejor, mucho mejor.